Y en él estaban las ya populares canciones de espectáculo, La niña blanca y Los churumbeles, que esta última es la que vamos a recordar ahora en la voz de Alejandra Rodríguez. Camino de la feria de Santi Ponce De Santi Ponce Iba una gita lilla color de bronce Iba una gita lilla color de bronce Marellas y cantaba Mientras los churumbeles La liana, la liana Marellas y cantaba Marellas y cantaba Marellas y cantaba Marellas y cantaba Mientras los churumbeles Marellas y cantaba 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 Marellas y cantaba